Hola, ¿cómo estáis? Estamos en Isla Grande, Panamá. Hoy comenzamos con nuestro workshop. Espero que os guste, vamos a enseñaros un poquito de la localización y empezamos ya. Si estás en una situación de este tipo... ¡Sí! Porque entre ellas, el fondo, ahora hay como tres o cuatro metros. No vais a encontrar mejor luz natural que la caída. La maravilla más es más. ¡Vamos! Vamos de acuerdo. Unas espaldas descanso, cruce... Cristian nunca quiere. No intentes sacarla a ella. Menos fotos. Es una cabida, yo me acabo de escuchar. Es muy bueno. Para todos. Está haciendo la misma. Dale. Dale, muy bien. Pelo, pelo, pelo. Arreglate un poquito. Dale. 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 Dale.